¿Alguna vez has puesto luces navideñas en tu casa? ¿Te gusta decorar en Navidad? A nosotros también y aquí te contamos por qué. Todas estas luces acompañan los lugares más importantes de la Navidad, nuestros hogares y sobre todo el pesebre. Ellas nos recuerdan que Jesús es la luz de este mundo, quien nace en un lugar más humilde pero más grande, nuestros corazones. Así como nosotros, Jesús también necesitó quien lo guiara para llegar a este mundo. La estrella fue quien lo acompañó en todo el camino que él recorrió para volverse hombre y en ese mismo camino también nosotros lo vamos a acompañar. Guiados también nosotros por la estrella lazayista, quien nos recuerda la fe que debemos tener en Jesús como esperanza de vida. Recorramos el camino al nacimiento de Jesús en nuestros hogares y en nuestros corazones. Cuéntanos en los comentarios, ¿dónde colocas la estrella navideña en tu casa? ¿Te gusta decorar en Navidad? ¡Gracias!